bueno hoy vamos a hacer una tortilla de berenjena que es súper rápido sencilla y bueno mirar le quito un trozo de berenjena así las pero ya la he lavado ya las tengo lavada de antes bueno yo toda mi compra la guardo la ya limpia en la nevera antes de entrar a mí a mi casa a mi cocina todo ha lavado he puesto una sartén con un poquito de aceite abundante vale ya la corto esto a cuadraditos contra más fina la cortáis pues antes hará si la cortáis más gorda pues te dará un poquito más en hacerse yo la corto así la he hecho en la sartén quedará como transparente ya lo veréis vosotros está caliente ya mientras voy a cortar la otra una cena así que es rápida o con un poco de ensalada y un tomate al lado y está buenísima de berenjena otro día os haré una alcachofa pero de berenjena con la piel y todo la piel también muchas vitaminas con la piel bueno ya estáis ahora el aceite se me ve mucho aceite simplemente estamos viendo poco a poco y veréis puesto vengua me avise la cita más de charla porque no sé por qué la berenjena la berenjena admite todo el aceite cuando cuando aquí está aquí si tenéis mucho aceite por los currís pero es que lo chupa ahora quedará reducido la mitad quedará es que es un poquito de sal vosotros yo no lo he hecho tan porque en mario no puedo la corta y ya dejará aquí que se va haciendo cuando usted casi quita la señal otra vez bueno mirad a ver cómo todavía queda un poquito y la gente ya tiene ahora ahora esto no es que todavía no está ahí cuando esté más más frita le echaré en un plato a ver a hacerle tres huevos no voy a poner más pero todavía le falta sal yo no le he echado pero vosotros ya le podéis echar sal si queréis yo la hago sin sal para mí está igual de buena quien no pueda comer sal ya sabéis no le hace falta como ha quedado veis ha menguado ha quedado a mitad y ya está la berenjena está toda cucharita está blandita hasta que se deshace deja aquí a fuego el ente ahora mientras preparo los huevos vale los huevos los dejaremos en un plato por si no están bien pues ya sabéis que al menos los podéis tirar no tiráis todos a la vez está bien al plato por otro lo mismo y así haremos yo le voy a echar tres huevos si hubiera que me falta otro pues lo echaré pero que creo que con tres huevos tiene más que de sobra este y hacemos lo mismo con otro huevo veis todos están bien y al plato en el momento que le echaréis un poquito de sal también pero yo ya os he dicho que no le echar sal vale lo batís un poquito le echarse un poquito de sal y ya la pusamos a ver mira la escurrís el aceite el aceite lo dejáis para hacer la tortilla aquí mismo no pasa nada aunque le eches aceite al huevo luego sale todo la tortilla el que sobra se queda fuera no sé por qué es como si lo echara la misma tortilla admite el que sí lo admite el que ya ve conveniente luego sale todo fuera esto bueno mira le dais un poquito de la espátula de madera así y en eso os pega y si no pues echar ese aceite en otro sitio en un vasito o algo y freguéis el sartén sin basarle el nalas y ahora lo podéis a calentar bien no se pega vamos allá venga ya está lista y aceite y aquí la dejamos mira veis la vamos haciendo así parece que se pega un poquito pero bueno ahora veis que me queda la dejamos que se coja un poquito la abrimos un poco así con la espátula para que vaya abriendo el calor y el huevo se vaya cojando y yo lo voy a ir a vuelta ahora con un plato pequeño mira veis la vais haciendo así para que la de madera bueno parece que se me pega un poquito pero mira veis se me pega un poquito pero no pasa nada la hago así aquí así deja la cuajada aquí a mi me gustan cuajadas yo las tortillas crudas no me gustan le dejaremos que el cuaje y le daremos a ver la vuelta bueno mirad como está ya ya está cuajada yo la he cuajado bien me gusta bien cuajado el huevo crudo no puede mi marido y me gusta bien cuajada ya la voy a sacar veis mira veis como ha quedado venga ya está cuajada sencilla fácil y buenísima está bueno se ha quedado la torcida de berenjenas ya acabada la vamos a hacer con un tomito y unos pimientos de piquillo y bueno espero que os haya gustado inscribiros a mi canal dadle un like y nos vemos en la siguiente receta